¿Por qué? Eso es, es lo que Bonnie piensa cuando está contigo. ¿En serio? Así es. Un segundo. ¿Piensa que soy cálido? Sí. ¿Y acogedor? Ajá. ¿Y a veces algo esponjoso? Pues yo creo que sí. Ahora lo entiendo. Soy su basura. Sí, ¿que tú qué? Soy la basura de Bonnie. No, 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 no. No debe sentirse muy triste sin mí. Woody, date prisa, me necesita. Sí. ¡Hey, bonita Bonnie! ¡Porque no corres! ¡Porque no corres!